Las inundaciones registradas en el norte de Argentina dejaron hasta el momento un saldo de 20.000 damnificados, quienes han tenido que dejar sus hogares o esperar a ser rescatados por las autoridades debido al aislamiento en sus comunidades. La crecida histórica del río Pilcomayo, que atraviesa las fronteras de Argentina, Bolivia y Paraguay, provocó una emergencia en la provincia de Salta, aunque por el momento no se han tenido que lamentar pérdidas humanas. Las autoridades provinciales confirmaron que los damnificados se dividen entre las miles de personas que fueron evacuadas a refugios y otras rescatadas en operativos especiales, porque sus viviendas quedaron atrapadas en el agua. El problema es que el río Pilcomayo creció hasta los 7.28 metros, cuando su máximo registrado era de 5.48 metros, lo que comenzó a aislar a múltiples comunidades, a muchas de las cuales todavía no llega a ningún tipo de auxilio. Además de Salta, todas las provincias del norte argentino fronterizas con Bolivia, Paraguay y Brasil están bajo estado de alerta por las inundaciones ante la crecida de los ríos Bermejo, Paraná, Paraguay y Uruguay, entre otros. Notimex. Gracias. Gracias.